Mediante este videotutorial vamos a explicar brevemente el funcionamiento de los cortafuegos. Aunque estos poseen múltiples funciones muy avanzadas, nosotros lo usaremos para controlar las conexiones que recibe nuestro PC desde Internet, evitando así a usuarios malintencionados y virus que se propagan por la red. Para dejarlo más claro, un cortafuegos o firewall en inglés es la barrera entre nuestro PC e Internet. El principal objetivo de un cortafuegos es permitir al usuario controlar las conexiones que recibe su PC desde Internet. Para ello, debe indicar qué conexiones considera necesarias y rechazar las que no. Por ejemplo, sí se debe permitir que el fabricante de un programa antivirus se conecte al equipo. De ese modo, se podrán descargar los ficheros necesarios con los que reconocer los últimos virus. Jamás se deben permitir las conexiones de fuentes desconocidas. Para evitarlo, los cortafuegos por defecto bloquean todas las conexiones entrantes y solo permiten las que les indiquemos expresamente. Existen dos tipos de cortafuegos, los de escritorio o internos y los de hardware o externos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Los cortafuegos de hardware son dispositivos externos que se conectan entre el PC y la red. Con un solo cortafuegos de hardware se pueden proteger varios ordenadores que compartan la conexión a Internet. Muchos de los routers que nos ofrecen los proveedores de Internet al contratar el ADSL se pueden utilizar como cortafuegos, pero aunque cada vez están más enfocados a usuarios domésticos, siguen siendo más complejos de configurar que los de escritorio. En este videotutorial vamos a explicar cómo configurar un cortafuegos de escritorio, concretamente el que integra Windows XP. Este tipo de cortafuegos cuenta con un modo de aprendizaje que facilita su configuración. Quizás al principio suena algo complicado, pero como veremos a continuación es sencillo de configurar. Para acceder a la configuración del cortafuegos deberemos hacer clic en Inicio, Panel de Control, Firewall de Windows. Se mostrará una ventana con tres pestañas. En la pestaña General debe estar marcada la opción Activado a menos que tengamos instalado otro cortafuegos. En ese caso aparecerá como desactivado. En la pestaña central Excepciones está la lista de programas a los cuales se permiten conexiones entrantes. Si necesitamos incluir alguno más, podemos añadirlo desde esta ventana o bien cuando la aplicación intenta comunicarse la primera vez. En ese caso el firewall nos mostrará una ventana de aviso. En caso de desbloquearlo, equivale a añadirlo a la lista de excepciones. De ese modo permitiremos al programa comunicarse. Hemos de ser prudentes cuando desbloqueemos un programa ya que no nos lo volverá a preguntar, por lo que en caso de duda responderemos con la opción de Preguntarme más adelante como medida preventiva. Como habéis comprobado, no es tan complejo añadir seguridad a nuestro sistema mediante una sencilla configuración. En próximas entregas os contaremos cómo configurar el Firewall en Windows Vista, 7, Snow Leopard y Ubuntu. Recordad que siempre tenéis disponibles los servicios de la OSI para resolver cualquier problema de seguridad. Nos vemos en próximos tutoriales.